Pienso a mi Si tienes Tenga la ciudad Pienso a mi Chávez Qué manera Tu imagen Divina Tu palabra Una boca Que siento Tornida Me enseñó A pecar Piensa En mi Cuando Sufras Cuando llores También Tu piel Piensa En mi A veces ¿Sabes? ¿Sabes? Amigo Cuando quiera Quiero 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 Quitarme Quiero 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 Quiero